Estamos en el mes y vamos a comenzar con este recorrido de madrugada que nuestra compañera Elisa Rivera hace para abrir esta jornada informativa. No tenemos buenas noticias, Pamela. Marzo comienza con una cifra que nos golpea hace mucho. Una nueva persona víctima de la inseguridad ciudadana. Yuli con los detalles desde Puente Piedra. Buen día, Yuli, adelante. Buenos días, compañeras. ¿Cómo están? Nuevamente iniciamos esta jornada periodística con muchísima información. E iniciamos efectivamente con el distrito de Puente Piedra, hasta donde acudimos tras un llamado de un vecino de esa zona. Pues se reportó un joven que fue asesinado, según lo que han comentado los agentes policiales. Es un cadete de la Marina. Aparentemente, este crimen habría sido por un presunto robo. Hemos llegado al lugar, hemos conseguido imágenes de cámaras de seguridad y también hemos conversado con los vecinos y hemos preparado un informe completo. La víctima de este crimen, en este caso, sería un cadete de la Marina. Él ha sido identificado como Cristian Manuel Sudario Varillas. Y según lo que han comentado algunos vecinos, él vive muy cerca a esta zona. Nosotros nos encontramos exactamente en la asociación Abiduni. Es el cruce de la calle C con pasaje 3 en el distrito de Puente Piedra. Lo que se observa en estas imágenes de las cámaras de seguridad es que la víctima estaba con su mochila caminando. Estaba exactamente en el cruce que les he mencionado cuando apareció esta motocicleta. Como ven, hay dos sujetos en este vehículo. Uno de ellos carga una mochila. Al parecer, cruzan palabras con la víctima. Y uno de los delincuentes le da un disparo directo en la cabeza. Quiero que observen este detalle. Uno de los delincuentes, precisamente la persona que llevaba la mochila en la mano, lo deja en el lugar de este crimen. Por ello, este perito de criminalística encontró en este punto la mochila de este delincuente y la mochila de la víctima que aún tiene entre su cuerpo. Asimismo, mencionarles que la zona está totalmente acordonada. Estamos hablando del cruce, el pasaje 3 con la calle C en la asociación Abiduni, en el distrito de Puente Piedra. Los familiares ya llegaron hasta este punto. Los vecinos están muy atemorizados. Indican que la zona está muy desprotegida. Hay poca iluminación y no hay autoridades que puedan protegerlos, sobre todo durante la noche cuando salen los delincuentes. Yulisa, hay detalles dentro de este caso que seguramente la policía va a tener que analizar porque hay una mochila al costado del cuerpo que al parecer no era de la víctima, ¿no? Y algunos detalles adicionales más que han quedado como sueltos, que van a tener que ser parte de la investigación. Sí, no queda muy claro si es que el delincuente se olvida la mochila en la escena del crimen o lo deja a propósito. Por ello es que ahora esa mochila es materia de investigación. Sabemos que entre las pertenencias de la víctima, porque la víctima también llevaba una mochila, se encontraba algunos documentos que finalmente gracias a estos documentos se logró identificar. La familia también vivía muy cerca a ese punto, aproximadamente a dos cuadras, y llegaron hasta donde estaba la policía. No podían creer lo que había ocurrido. Tampoco brindaron algunos detalles. Si es que el cadete de la marina tenía problemas con alguna persona. Es la única cámara de seguridad que hay en la zona y es la que ha captado precisamente este crimen. Como ya hemos visto, son dos sujetos con cascos. Igual tratan de cubrirse su rostro y lo que se ve a simple vista es que sería un robo, porque estos delincuentes se llevan el celular de su víctima. Vamos a estar atentos, ¿no? Hay detalles que seguramente la policía hará que finalmente conozcamos la historia completa más adelante. Una lástima comenzar así, Yulisa, esta madrugada y este mes, pero tenemos...